Hola, un saludo. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. No hay mejor cafecito informativo que el del viernes porque de alguna manera se trata de un programa resumen con los mejores temas de los últimos días, pero también tiende el puente noticioso para reiniciar este podcast el lunes. Así que este 17 de diciembre de 2021 estaré comentando los temas principales, las cuestiones principales que han sacudido la opinión pública cubana en los últimos días y lamentablemente tendré que comenzar con la noticia de un derrumbe que ha vuelto a ensombrecer la ciudad de La Habana. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme el cafecito informativo que ya saben que está recién colado, así que voy a ponerlo en la taza. Lo dejo aquí a mi lado y mientras tanto les comento los temas principales de este viernes que les decía iba a empezar con una de esas noticias que lamentablemente se nos ha vuelto común en la ciudad de La Habana y son los derrumbes, los desplomes de edificios que muchas veces se cobran la vida humana, como es el caso del derrumbe ocurrido en la noche de este jueves en la zona de Monte y esquina con la calle Ángeles, donde hasta ahora los cómputos oficiales apuntan a un fallecido y varios lesionados, aunque el número puede subir dramáticamente en las próximas horas. También Miguel Díaz-Canel ha catalogado al 2021 como un año de victorias. Fíjense, victorias en este año tan difícil y ya trataré de desmenuzar qué significa este lenguaje oficial de la victoria. También en un tercer momento el juicio contra el joven de la pancarta Luis Robles, que les comentaba en este podcast ayer era la vista oral, pues ha concluido bajo un fuerte operativo policial y la fiscalía. Le pide seis años por su acto pacífico de civismo en una calle de La Habana. Y por último, no me voy a despedir hoy con una pincelada literaria ni musical, sino ideológica. Vuelve el marxismo, pero no cualquier marxismo, el marxismo-leninismo a las escuelas cubanas. Dicho esto, presentados los titulares y servido el café, el último día de la semana con este programa está listo para empezar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Termino de refrescar el café con esta cucharita, de paso hago el chin-chin, que ya saben es la música distintiva de este programa, que ahora viene la pausa de sábado y domingo y ahora me voy a dar el primer solvito del día, el más esperado, el más deseado y sabroso. Después de este primer buchito, paso a una cuestión que protagoniza el programa de hoy, un programa que me ha costado bastante pues redactar o definir, elegir los titulares, porque ya saben que este 17 de diciembre es un día que está bastante cargadito de fechas. Por un lado, se cumple un aniversario más del llamado deshielo diplomático entre Washington y La Habana, pero también el 17 de diciembre los cubanos, muchos cubanos celebran, conmemoran el Día de San Lázaro, sincretizado en las religiones afrocubanas como Babalú Ayer, que es un santo muy popular, un santo al que se le piden por los enfermos, por las personas que tienen una condición física frágil. Así que en el día de hoy tuve que decidir cuál iba a ser el primer tema entre todas estas posibilidades, pero me quedé con un tema de la gente. Señoras y señores, las noticias del día a día de las personas, esas que sacuden, a veces sacuden para mal la vida y la existencia cotidiana. Con esa noticia me he quedado porque lamentablemente ayer jueves en la noche se desplomó la fachada o parte de la fachada de un edificio muy céntrico en La Habana ubicado en la esquina de la calle Monte, la céntrica calle Monte y esquina con la calle Ángeles. De manera que la caída de este edificio, que ocurrió además a las 9 y 10 de la noche, pues ha traído hasta el momento, estos son los datos oficiales, pero puede agravarse la estadística en las próximas horas, pues ha traído hasta el momento un fallecido y varios lesionados. Esto lo hemos podido comprobar en el lugar varios reporteros del diario 14 y medio y lamentablemente reitero, esto son noticias a las que nos hemos acostumbrado. Uno nunca debería acostumbrarse al horror, al horror de ver cómo una ciudad se desploma en medio de la desidia, de la falta de recursos, de la falta de mantenimiento, pero lamentablemente estas informaciones cada vez son más frecuentes y me temo que van a aumentar en los próximos años o meses porque la ciudad de La Habana ha llegado a un punto de no retorno. Hay calles completas que están en peligro de derrumbe. Nos tememos muchos de los que habitamos esta ciudad que pueda generarse un efecto dominó un día en que empiecen a desplomarse viviendas porque la situación, reitero, de la desidia, la falta de mantenimiento, de recursos, el daño acumulado por décadas. Recuerden que en este país hubo momentos en que ni siquiera se podía conseguir pintura para retocar una fachada. También están el tema de las llamadas barbacoas, que son divisiones improvisadas que se hacen a las viviendas. Una división para generar un espacio adicional para poder poner en otro espacio creado por arte de magia prácticamente a la familia que sigue creciendo. Todo eso, señoras y señores, está dando al traste con una ciudad que un momento fue hermosa, fue bella, pero que ahora se nos está cayendo a pedazos y convirtiéndose en una trampa mortal para muchos. Así le ha ocurrido al menos a un transeúnte que pasaba por la calle Ángeles, cerca esquina a monte, cuando se desplomó esta fachada de un edificio que todo el mundo había alertado por años, los vecinos, las personas que transitaban cerca, habían advertido que ese edificio era un peligro de muerte. Tuvo que morir una persona, tuvieron que ser heridas otras para que ahora pues las autoridades corran con sus ambulancias y sus equipos de rescate. ¿Pero qué es lo que está pasando en esta ciudad donde se siguen construyendo hoteles caros, se siguen abriendo alojamientos turísticos de cuatro y cinco estrellas, mientras las viviendas, las personas están cayendo encima de sus cabezas? Esto es muy grave, esto es muy grave porque yo creo que hay pocos temas tan sensibles como el de la vivienda en Cuba. Gente atrapada en casas que son por un lado su cobijo, su espacio, su hogar, pero por otro lado pueden ser su ataúd también. Esto es muy muy grave y nada, el oficialismo habla mucho, dice muchas consignas, pero la ciudad se nos sigue derrumbando y se nos sigue cayendo. Una triste historia que se repite, hay que tener mucho cuidado cuando se transita por La Habana, prácticamente hay que protegerse de todos los balcones, los portales, las rajaduras de las columnas de las columnas se han convertido en una ciudad mortal. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Las dictaduras creen que pueden manejar el idioma a su antojo. Ellas creen que pueden mover las palabras, domesticarlas, darle una nueva forma, y así ha ocurrido con la palabra victorias, porque Miguel Díaz Canel ha calificado durante el tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista que ha sesionado en los últimos días en La Habana, ha calificado este 2021 como un año de victorias, victorias, señoras y señores, en estos dolorosísimos 12 meses donde hemos perdido miles de compatriotas debido a la pandemia, a la mala gestión de la crisis sanitaria, al colapso de los hospitales, a la falta de oxígeno y de medicamentos. De victorias ha catalogado un año en que los cubanos se lanzaron a las calles pidiendo libertad y fueron reprimidos, y muchos de ellos, más de 700, se encuentran ahora mismo en las cárceles esperando larguísimas condenas, que es lo que intenta de manera ejemplarizante y absolutamente cruel aplicarle el régimen cubano. Y está en el catálogo de victorias de victorias este año, ¿por qué? Porque han logrado aferrarse al poder, son tan egoístas que todo lo miran a partir de sus barrigas y de sus cuellos gordos, y como se han aferrado al poder, como han sentado, se han sentado en la silla presidencial y no han podido los ciudadanos removerlos de ahí, él cree que es de victorias. Pero no hay nada victorioso en este revés tras otro en que se ha convertido la vida cubana. Ayer hablaba en este programa de que se iba a realizar este jueves el juicio contra el joven Luis Robles, conocido también como el joven o el hombre de la pancarta, porque el 4 de diciembre de 2020 pasó por la calle San Rafael, el boulevard de La Habana, con una pancarta pidiendo, exigiendo la liberación del rapero Denis Solís, que estaba en ese momento tras las rejas. Lo cierto es que Luis Robles se ha convertido en una especie de símbolo de la resistencia cívica cubana, lleva todo este tiempo tras las rejas. Ayer finalmente se realizó el juicio bajo un fuerte operativo policial, incluso inicialmente estaba programado este juicio para hacerse en un tribunal muy próximo al Capitolio de La Habana, pero pues la policía política decidió moverlo hacia Marianao porque temía, evidentemente, que hubiera algún tipo de protesta, solidaridad pública con Luis Robles y su familia. Lo cierto es, señoras y señores, que el juicio concluyó, ni siquiera se presentaron testigos, solo se presentó el video de la protesta de Robles y la fiscalía pide la friolera de seis años. 6 años a un joven que solo sostuvo un cartel pidiendo la liberación de un detenido. Este es un caso, señoras y señores, simbólico y para su estudio porque todo esto está grabado. Hay un video que les recomiendo a los que no lo han visto que se acerquen a él porque se ve en breves minutos a este joven caminar de forma pacífica, cívica, sin gritar, sin insultar, con mucha compostura por el bulevar de La Habana con este cartel. Algunos transeúntes, sobre todo algunas mujeres, defienden al joven cuando la policía lo arresta, pero no se ve en ningún momento ningún tipo de esfuerzo por parte de Robles para resistirse al arresto. Por tanto, estamos viendo un, digamos, una protesta cívica, pacífica, en estado puro prácticamente. Y eso, ni siquiera eso, tolera el castrismo. Y le están pidiendo seis años al joven de la pancarta. Estuve buscando una noticia inspiradora desde la literatura, las artes escénicas, la música, para cerrar este programa de viernes. Pero lamentablemente, señoras y señores, no son tiempos de mirar la realidad de modo edulcorado, ni mirar la parte rosa de la vida. Y me he quedado con una pincelada ideológica. Una pincelada ideológica porque justamente en este pleno del Partido Comunista, Miguel Díaz Canela ha dicho que se necesita extender la enseñanza del marxismo, pero no de cualquier marxismo, del marxismo leninismo en las escuelas cubanas. O sea, ante lo que este dirigente partidista ve como una falta de preparación ideológica histórica de los jóvenes cubanos le quieren dar más cucharadas de marxismo leninismo. Y con esto sí me despido hasta el lunes. Que disfruten este fin de semana. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Muchas gracias.